Sigo aquí, aunque se me ha hecho tan difícil La competencia es fuerte, pero Dios no me ha llamado a competir Sigo aquí, porque cuando Dios a ti te llama No importa que se oponga, lo que Dios dijo de ti se cumplirá Y diga lo que digan, no me desenfoque Pues lo que dicen no es lo que me trajo aquí, de todos modos Si me descalifican, Dios me capacita Pues Dios no busca calificación, sino el que tiene humilde el corazón Y sigo aquí, solo por gracias sigo aquí Banco mis fallas, sigo aquí y seguiré Pues la opinión no me mantiene, sino que el que me ha llamado me sostiene Y sigo aquí, nada me mueve, sigo aquí Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sé que pensaron que me iba a rendir, y para su sorpresa Cada golpe, cada herida, no me destruye, no hace más fuerte Soy baby, pero en mi debilidad, su poder me hace fuerte, lo puedo lograr Y esto es solo por su gracia Y sigo aquí, solo por gracias sigo aquí Banco mis fallas, sigo aquí Sigo caminando, me llevas de la mano Contigo sigo aquí Y solo por gracias sigo aquí Banco mis fallas, sigo aquí Aunque me critiquen, no me desenfoco Tengo la aprobación del todopoderoso Sigo aquí, solo por gracias sigo aquí Banco mis fallas, sigo aquí Yo seguiré, no pararé Seguimos caminando porque fiel es quien nos ha llamado Y sigo aquí, solo por gracias sigo aquí Banco mis fallas, sigo aquí Y seguiré Pues la opinión no me mantiene Sino aquel que me ha llamado me sostiene Y sigo aquí Nada me mueve, sigo aquí Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sé que pensaron que me iba a rendir Y para su sorpresa Y sigo aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video